Mi fama Honduras presenta, en el nuevo contenido observará, felicitaciones para Bechito. Con la bolanchana, como pueden observar, ella está haciendo tortillas. Ahí está, tortillas riquísimas. Bueno, a pesar de que estoy viendo que usted hace tortillas, pareciera que usted es de Guatemala. No, para nada, yo soy holanchana, 100% hondureña. Bueno, también le menciono Guatemala, se acerca a la boda del famoso Bechito. Pero, ¿usted cree que esa boda va a durar? Sí, yo pienso que sí, porque a pesar de su larga edad, se va a casar. Yo pienso que, bueno, le deseo lo mejor, lo felicito. Y hasta que Dios los separe, o hasta que la fama los separe, igual la de Herminio y Wendy, claro. Usted tiene esa historia grabada en la mente. Hoy que ya Herminio también llegó a Estados Unidos, ha logrado la meta. Primero fue casarse con Wendy y llegó a ser muy famoso. Hoy se encuentra en Estados Unidos. ¿Será que fue en busca de Wendy y Tejada, Herminio? ¿Para usted qué comentario tiene sobre eso? Yo pienso que sí, que cuando él tuvo la oportunidad de ser feliz con ella, después de todo lo estaban logrando y la verdad no la supo valorar. Y creo que ahora que ella tiene una vida diferente, estable, ahora él va a buscarla. Volviendo al tema de Mechito, ¿usted cree que, como ya dijo, que hasta la muerte los separe sería por la edad? ¿Hasta que la muerte los separe? Sí. ¿Por la edad? Por la edad, confirmado. Confirmado. Porque ellos no se habían casado porque no eran famosos. O es que ellos ya son famosos y entonces se van a casar. Por lo mismo vuelvo y le repito que hasta que la muerte los separe o hasta que la fama los separe. Si te gustan los videos de Mi Fama Honduras, dele compartir y deje su comentario.